Un hombre hace un par de días en la pampa de la isla, allá en Santa Cruz, actó con violencia. Ingresó a robar a la casa de una señora quien lo había contratado. Se llevó lo que pudo, pero para ello la maniató incluso. Ahora hay movimiento en el lugar. Estamos con Joaquín para que nos amplíe la información. Joaquín. Y le decía, hay movimiento, justamente. Aquí la policía está realizando varios operativos. Voy a tratar de acercarme, si usted me permite, por favor. Coronel, estamos en vivo a nivel nacional con nuestro colega Esla Pan, si nos puede informar respecto a este operativo. Hay resultados, una mujer fue atracada y secuestrada en su propia casa. Sí, la denuncia la formaliza recién anoche sobre el robo agravado de un vehículo que habría sido objeto en su domicilio, en un condominio por el Urugó. Ella manifiesta que habría echado un sujeto con arma blanca, la habría maniatado, habría robado a algunos ejerceres personales y también su motorizado. Con esas informaciones que realizamos en horas de la madrugada, un operativo en la zona. Sin embargo, no pudimos ubicar al presunto autor, sí, el lugar donde estaba pernotando, donde se encuentran todos los objetos robados y la FESC se hizo cargo de ese hecho. Ya a mediodía hemos podido secuestrar el vehículo, hemos recuperado el vehículo robado y nos estamos halagando a DIPROVE, objeto de realizar las pericias correspondientes. ¿Dónde fue abandonado el vehículo o dónde lo encontraron ustedes, coronel? Hemos realizado un operativo en la avenida Virgen de Cotoca, donde hemos podido evidenciar que el sujeto estaba manejando el vehículo y la operación se ha hecho en esas circunstancias. ¿Y el antecedente de este delincuente? Aún estamos todavía en ello, son menos una media hora que hemos realizado el operativo, vamos a llegar a nuestra unidad y vamos a ver qué otro antecedente estuviese. ¿La víctima conocía al atracador? No podría dar la razón, nosotros tenemos la declaración de la víctima, lo que le he manifestado, que habría ingresado a su domicilio y la habría maniatado y en esa circunstancia habría robado tanto el vehículo como otros enseres personales. ¿Cuántos delitos se han cometido en este hecho? Hay un concurso real y un concurso ideal de delitos, yo creo que el Ministerio Público va a establecer la misma. Coronel, ¿es como para no creer de que ocurra un atraco en un condominio donde hay guardia de seguridad y hay de repente otras medidas de protección? Bueno, nosotros manejamos lo que es más objetivo, en este caso el robo del motorizado y con todo lo que hemos podido acumular en la investigación preliminar hemos podido recuperar el mismo. Muchas gracias por dar la palabra al director departamental de DIPROVE. En este lugar se han realizado actos investigativos como manifestó el jefe policial, el vehículo fue recuperado, el delincuente también fue capturado y las cosas robadas en el condominio, en la casa de la víctima también fueron recuperadas. Tú hacías un muy buen apunte, ¿no? ¿Cómo es posible que en un condominio cerrado con seguridad, incluso porque uno paga hasta por eso, no, Joaquín, ingresen a robar con tal facilidad? Así es, realmente es como le decía el coronel, es como para no creer de que hayan ingresado a un condominio. Usted sabe que en estos lugares de circuito cerrado pues hay un grupo de guardias de seguridad, hay cámaras de vigilancia. La información que nos han proporcionado es que este delincuente antes había entrado como jardinero, había entrado como una persona de confianza y aparentemente ese fue el elemento de confianza para acceder a la casa de la víctima y robar no solo los enseres sino que también principalmente el vehículo, golpear a la propietaria de la casa, dejarla ensangrentada y encerrada. La privaron de su libertad, la maniataron, la amordazaron y al día siguiente fue encontrada por una de las trabajadoras. Voy a tratar, si usted me permite, si hay más tiempo vamos a tratar de hablar con la trabajadora. ¿Cómo está? Estamos en vivo señora, trabajadora de la víctima. Sí, trabajo con mi jefa hace 13 años, con mi jefa. ¿Se encontró el lugar, la casa? ¿Cómo lo encontró? Hoy día fue mi sorpresa para mí llegar a la casa y ver el charco de sangre en la cama. ¿Sabe que yo vi eso en película pero nunca me imaginé verlo en lo real? ¿Qué hizo en ese momento tras que vio el charco de sangre? ¿Sabe qué? Me puse de rodillas y le pedí ayuda a Dios, solamente pedí ayuda y fue a Dios. ¿Tu jefa estaba sola señora? Sí, mi jefa estaba sola en la casa, nadie, nadie. ¿Y ahora hablar con ella? El que asaltó fue el, digamos, Elmer tiene su, es jefe y el jefe, digamos, Elmer es el jefe de los jardineros y tiene sus ayudantes y el que hizo todo esto creo que es el ayudante. No, según mi jefa vio solamente una persona, pero ahorita viendo las investigaciones han entrado entre cuatro personas. ¿Para seguridad que hayan filmado del atraco? No, en la casa no había, no había. ¿Se habló ya con la víctima? Sí, ya hablé con mi jefa, en shock, en shock. No, no, no está internada, pero sí, le dieron los primeros auxilios y estamos esperando que todo esto se resuelva para hacerla operar. ¿Usted cómo entró al condominio? ¿Hay guardia de seguridad al ingreso? La pregunta que yo me hago, porque ahí en el condominio del Urubó no entramos, por ejemplo, si no presentamos nuestro carnet, sino uno y otra cosa, ellos llaman allá a mi jefa y si mi jefa da la autorización, recién ingresan. Eso es lo que no me explico, no me explico, ni yo que trabajo ahí nos dejan entrar. Muchas gracias, es la explicación que, como le dije, hay algunas preguntas que aún no tienen respuesta, que seguramente las investigaciones de la policía van a esclarecer este hecho. Gracias, Joaquín, excelente de tu trabajo de investigación también en este caso, al día está en el lugar de los hechos. Y que este caso nos sirva como reflexión, no confiar en absolutamente nadie, ojo con quien ingresa a su domicilio.